¿Quiere ayudar a dar forma al futuro del Condado de Sonoma? El proceso de redistribución de distritos está ocurriendo ahora y necesitamos su ayuda para dibujar los mapas. El Condado de Sonoma debe volver a trazar los límites de sus cinco distritos de la Junta de Supervisores del Condado utilizando los datos nuevos del Censo de 2020. Este proceso se llama redistribución de distritos. Las nuevas líneas electorales determinarán quién lo representará a usted y sus vecinos en la Junta de Supervisores del Condado. El proceso ocurre cada diez años después de cada censo. La redistribución de distritos equilibra los recuentos de población dentro de cada distrito de supervisión para garantizar una representación equitativa. Garantiza que nuestras diversas comunidades estén representadas de manera justa y tengan voz. Como residente del Condado de Sonoma, lo invitamos a participar en la redistribución de distritos. Necesitamos su opinión sobre los vecindarios y las comunidades que deben permanecer unidos para elegir un supervisor del condado. Puede enviar mapas de vecindarios o dibujar un mapa completo de distritos supervisores de todo el condado. Una comisión asesora de redistribución de distritos compuesta por residentes como usted está asesorando y ayudando a la Junta de Supervisores del Condado de Sonoma a rediseñar los límites de los distritos de supervisión. La comisión y la Junta de Supervisores están recopilando opiniones de la comunidad durante las reuniones públicas para asegurarse de que se escuche e incluya la voz de todos. Descubra cómo participar visitando sonomacounty.ca.gov barra redistricting.